Recrean el Viacrucis en Jerusalén, protegidos con mascarillas. Son ocho monjes franciscanos que recorrieron la vía dolorosa de la ciudad vieja de Jerusalén, una procesión que se repite cada semana y que esta vez transcurrió por calles desiertas a escasos días de comenzar la Semana Santa, que este año se celebrará sin peregrinos. Una situación excepcional que llega tras las severas restricciones de movimientos impuestas para combatir la pandemia del coronavirus. Estas restricciones lo han parado casi todo, lo que afecta de lleno a las fiestas religiosas en Tierra Santa, que este año, por primera vez en décadas, no recibirá a los miles de cristianos que cada año, por estas mismas fechas, visitaban el lugar desde todos los puntos del planeta.